... Estaba bastante nervioso allá atrás Me temblaban las piernas Las tres Las tres veces que he estado acá Y esta canción Se la quiero dedicar a una mujer Que me enseñó muchísimas cosas Me enseñó que uno más uno Es un excelente cereal para comenzar el día Y las mujeres Se reúnen en células de sí Se toma un café Se fuma un cigarrito Y comienzan a hablar de su tema favorito Mal de nosotros Pero difícil le va a hacer a ustedes Las mujeres encontrarse con un personaje Que se pueda plantar justo enfrente Verlas a los ojos y decirles Te conozco Desde el pelo Hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches Y que duermes Verdez Sé que dices que tienes veinte Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama este loco Que dejaste Libertad Libertad Muchísimas gracias La siguiente canción que estoy interpretando al maestro Se llama Señora de Cuatro Decas ¿La conocen? Hay señora de Cuatro Decas Acá La voy a cantar igual Esta canción La compuse hace cuánto maestro? Hace veinte años atrás Por lo tanto Por lo tanto esa señora hoy tiene más de sesenta Ya no nos vemos tanto Es víctima de la gravedad Señora de Cuatro Decas Señora de Cuatro Decas Y pisaste fuego al andar Su figura ya no es la de los kings Pero el tiempo no sabe marchitar Ese estuque sensual Y esa fuerza volcánica de su mirar Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque note usted Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que si te hace mucho más de veinte Note lo así de repente Que sucede amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Muchísimas gracias niña Todo el amor Todas las historias Todos los momentos Todas las situaciones En especial para todos los señores Y en especial para todas las Señora Que sucede amalgama perfecta 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 Que sucede amalgama perfecta